El eje cafetero colombiano Comenzamos una travesía por el eje cafetero colombiano. Entre los departamentos de Caldas y Risaralda, hasta encontrar la cuenca del río Campo Alegre, un cuerpo de agua que representa un territorio biodiverso. Su recorrido va desde el suroriente al noroccidente del país, en una longitud de 72 kilómetros hasta verter sus aguas en el río Cauca. Muy cerca, encontramos los municipios de Santa Rosa de Cabal y Marsella, teniendo acceso al resguardo indígena de Altomira y Suratena, escenarios de mitología, tradiciones y cultura de la familia Embera Chamí, resguardos que aún conservan su lengua nativa. La tierra que trabaja para sobrevivir. La tierra que trabaja para sobrevivir. A cuidar nuestras faunas, a cuidar nuestras quebradas. La tierra que trabaja para sobrevivir. 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 Y en ese sitio sagrado, no podemos ver nosotros, que no somos na... o sea, no somos jaibana, o no tenemos conocimiento de esos espíritus. Porque uno va allá y lo enferma, porque son espíritus que solamente el jaibana tiene acceso a ellos. Esos son los sitios sagrados, pero los jaibanos. Y salimos a las seis arriba a trabajar. Llevamos la comida hecha cuando volvieron. Y vuelve a bajar uno por la tarde. Ya con el café, si estamos poniendo café o si estamos deshierbando, pues también se sale por la tarde. Un día de trabajo, pues normalmente a nosotros nos toca cumplir misión con lo que manden hacer los patrones. ¿Sí? Que hay que ir a cortar plátano, que hay que ir a abonar, que hay que ir a platear, que hay que ir a hacer otro trabajo. Allá, donde nos manden. Nosotros somos como el pan de queso maluco. Allá y para acá. Nos toca. Hay que trabajar lo que nos mandan hacer. Y como se dice el dicho, yo mismo, trabajo pido, trabajo le estamos dando. Bueno, y trabajo nos ponen, y trabajo nos toca hacer. La verdad, a mí me gustaría, o brindarle un mensaje, que vinieran y vieran las condiciones de la escuela. Eso sí, a mí me gustaría, que de verdad vinieran y vieran las condiciones en la escuela, en las cuales nuestros hijos no pueden ir porque no están en condiciones. No pasa agua, no hay baños. O sea, están malas condiciones en la escuela. Que nos colaboren con almacen, café, plátano, cacao, queso, mandarina, limones, cítricos para nosotros sembrar nuestra tierra. Porque si queremos, no tenemos. ¿Sí? Tenemos la tierra, no tenemos que sembrar. ¿Con qué vamos a contar? La lucha. Mejoraría la situación, que la carestía está muy horrible cuando viven. El café está caro, pero el abono está súper, súper caro. Y si no hay abono, para echarle no hay café. Así como dice la ley, que directamente para las personas más vulnerables, que la salud y la educación debe ser gratuita, pero lo vemos que aquí en Colombia eso es una gran mentira. Nosotros no tenemos puestos de salud, no tenemos una persona quien vele por la salud dentro del territorio. Y en la parte de la educación lo mismo, nosotros tenemos una infraestructura en la parte educativa muy mala. No tenemos acceso a todos los medios de comunicación como lo tienen otros colegios aquí en Colombia. Inclusive somos los más abandonados. Nuestras aulas son en tierra. Es lo necesario para uno humano, o para mí. Porque uno sin agua yo creo que no es nada, porque uno vive del agua y es cierto. La tierra es lo mismo. De la tierra es donde nosotros comemos. El átano, el fríjol, el maíz, la yuca, lo que sembramos. El agua es todo. No sin agua es nada. La tierra es todo. Y hasta para ustedes, porque ustedes comen de lo que hay en la tierra. Que la tierra es una mujer y por eso en nuestra situación nosotros veneramos a la madre tierra porque es muy bonito, porque créeme que nosotros nacimos. Nos formaron en el vientre de nuestra mamá por el líquido miótico que está ahí. Y eso representa para nosotros el agua. Entonces es una vida que directamente desde allá lo vemos y que el agua para nosotros es la parte fundamental de la vida de nosotros sin ella no podríamos vivir. Que fuéramos más unidos nosotros. Unipateme. Unipateme quiere decir oika. Unipateme. Unipateme. En español. y por esa misma situación pues queremos dar y dar a conocer de que el agua para nosotros donde quiera que estemos pues siempre los médicos tradicionales seguirán contribuyendo inclusive hay lugares donde los médicos tradicionales pueden decir vamos a sembrar estos árboles estas plantas hay grámonos o estos animales vamos a traerlo y ahí mismo va formando directamente unos nacimientos es un o es algo muy importante para nosotros en la tierra que trabajar la para sobrevivir yo me pongo a ver la gente del pueblo muchas veces no todos hay gente muy honesta que hasta critican los campesinos ¿y quién les lleva la comida a los pueblos? los campesinos llevamos esta tierra mejor dicho como nunca y y y y y y y y